Así es, el día viernes, en horario nocturno, mientras se regresaba un patrullaje, fueron alertados a través del ECO 911 que una persona, un ciudadano joven, se encontraba con una red, el cual estaba ofreciendo un precio módico en relación a lo que está el costo del mercado. Eso alertó a los ciudadanos e hizo que se comuniquen, la ciudadanía, a través del ECO 911 y reporten esta novedad. Acudió el personal al notar la presencia policial. El ciudadano lo que ha optado es únicamente dejar la red cerca de un vehículo y retirarse inmediatamente. Eso alertó a los miembros policiales, los cuales empezaron a indagar en el sector, a ver si existía alguna persona que se haga cargo de este animal o que responda como un posible dueño de situación que no fue posible, por lo que el animal fue trasladado, el semolviente, hasta acá, hasta los patios de la policía, a la espera de que quien se considere como propietario, pues, se acerque y se identifique. Al siguiente día, es decir, el día sábado, una persona que conoció de esta situación se comunicó, indicó que era propietario, pues, se le indicó que tiene que hacer los trámites correspondientes, ya que tratarse de un hurto fue puesta a órdenes de autoridad competente, en este caso la fiscalía, que es quien será la que proceda a la devolución previa a la verificación de las documentaciones correspondientes. ¿Esto quiere decir que existe preocupación en nuestra ciudadanía y frente a este tipo de casos están pendientes y buscan recuperar los bienes que son suyos? Bueno, estamos poniendo énfasis. Usted recuerda que la semana anterior estuvimos ya en una reunión con el Consejo de Seguridad en el municipio, en el cual se trató justamente el tema del avijeato, es decir, el robo de ganado en los sectores rurales, y básicamente pilla o constituirse una situación de agrícola y ganadero, es una susceptibilidad alta en relación a la provincia. Nosotros estamos pendientes de cualquier situación por pequeña que se da, inmediatamente estamos actuando, estamos empezando, posterior ya a una divulgación masiva de información en el cual requerimos que la ciudadanía sea nuestro apoyo colectivo y quienes nos informen en caso de que observen alguna novedad de importancia y reporten de manera oportuna, para que al igual que el día viernes nosotros podamos actuar en forma inmediata y posterior pues entregar a su legítimo dueño como corresponde. Lo más importante de aquello, un accionar oportuno de la comunidad, de la policía, dan este tipo de resultados. Así es, cuando se trabaja en conjunto, pues usted mira, este es el resultado, evitamos que un semoviente, en este caso una vaca, sea objeto de un problema legal, tanto para aquella persona que lo vende como aquella que pretenda adquirir este bien, por muy barato que se le ofrezca.